Hubo tres o cuatro veces el puto Silas de los cojones. Literalmente. O sea... Pero es que eso está guapo, en verdad. O sea, si lo coge una vez Silas, ok. Pues ya no puede más. Pues otro medio. Ya tiene que tirar Yone, tiene que tirar... Eso está muy guapo. Dejo las ideas centrales antes de irse conversado con Foxon. Y los de BXQ no se lleva bien con Freak. Yo creo que le pidió la cabeza. Venga ya, Riri. Oh, no, no. No, ya está. Se han plaseado ellos. O sea, no... No hay más. Esa es que... Claro, acaba él, acaba él. Está guapa la fin esa, ¿verdad? Sí, está, tío. Pero hay que tirar de plumas. Ah, plumas azules. Mira el que esto, polla, qué cojones. Acuérdate de mí. Se van a bucear a los asesinos y sus ítems. Luego los magos. Puede ser. Ten cuidado con la peña aquí, que con la mierda está... La cuenta esta está envenenada, ¿eh? O sea, por la smud, ¿eh? Que parecen malos, pero dan por culo, ¿eh? Mira cómo no tiene a mí la Ori ya, ¿eh? Bueno, la Ori ahora se veía... No se veía malo. Por cómo movía la moda y tal. Y bueno, y la Renata ha tirado la hija... Mañana verás las notas del parche. Tengo la bula debajo de la torre y me está pokeando. ¿Qué cojones? Pero las notas del parche no... O sea, ¿mañana ponen parche nuevo? Sí. ¿Pero se sabe lo que van a hacer? Sí. Ah, pero bueno, pero mañana no bufan a fin de nada. No, gente. No. He perdido el gordo. Mañana hay PB. PB Day. PB Day, yes. Vaya, coño. Este pavo es muy bueno, ¿eh? Este pavo es muy bueno. Aquí tenemos al smurf, gente. Dima de con el tank, ¿eh? Creo que. Nivel 43. Lo he dicho. Se les nota, se les nota. La mierda de la cuenta esta se les nota, loco. Como tiene el MMR, me ha subido, pues me está metiendo con peña que lo tiene también subido. No es que me estás perdiendo hoy. No, no, que va, que va. Creo que he ganado dos y he perdido una. A mí has visto la puñalada que me han pegado, colega. O sea, qué cojones. Me han quitado 29 LP. Por jugar con putos macacos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si mi momento está después Sí, pero después hay que reconocer que Azir es un campeón muy fuerte Sí, 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 yo lo digo O sea, es un campeón de late game hiper fuerte O sea, equiparable a otro AD Carry Pero es que eso pasa con AD Carry, con Maus ¿Qué te crees tú? Con Maus al principio pega 48, tío Es una mierda, una mierda Y dices tú la pinga, ¿no? Esta señora me quita un cuarto de vida No sé, yo creo que es que está orientado a eso A un late game gigapoderoso Sí, no, no, pero está fatal en early Está fatal, loco Que del nivel 1 al 4 Mi básico haga más daño que el soldado Es pa' verlo, eh Bueno, también supongo que por eso le busparon lo de la BS Es pa' verlo, eh ¡Pa' verlo! Mira que campeones que hay olvidados, loco Que no se ven Esta pa' va a jugar muy bien, eh ¡Hostia! Tengo atacada en el medio, hija de puta Ha gastado a fly y tú La Renata, sí, sí jugamos agresiva Hostia, pues Joder Yo pensaba que salía ahí a base Pero no ¿Dónde cuesta la placa? Hostia, la has dejado muy low, ¿no? La Renata Que va, ha tanqueado 800 golpes de turre Le doy a pinguear que no tiene el FLA Hostia, me voy a encontrar Ahí, polla Ahí están, no Ahí están, no Me cago en la pinga Ahí están, no Es una friki ¡A chuparla! Es mur de mierda ¡Hostia! La lista está loco, eh ¡Oh, qué rooteada le he metido! ¡De vas, cabrón! Hacerme la caída, se me cago en tu raza Me echo la pesa que a la polla No tenéis que seguirme Pero no podéis detenerme ¡Oh! En fin, buffen a Yonex ¡Mira! Sí, sí, que es verdad Que me cago en estos putas ¡Madre! Quien haya dicho ese comentario Está basado Es que es literal Es literal La Oriana va Deprimadé con el Tank Ench Para hacer el combo de la bola Y el salto de los cojones Con la última No te cansa, Ori No te cansa, bro No te mueves la bola No te cansa No tengo botas ¿Qué se saca? Botas Ok También tienen la posibilidad De hacer la pelota con el Amumu Sí Pero son primades Me imagino que irán azul primades Calla, bro ¿Quieres pusear, no? Pues no puseamos, bro ¿Habéis visto lo que ha tardado En limpiar tres minions ella, no? ¿Habéis visto lo que he tardado yo, no? Eso es lo bonito del League of Legends Mierda, abu, wow Sí Hostia, me lo más pa' tirar a la pava de Starcafa Oh, wow, abu Verí, ver Esta mierda de la risa de la lista Ojo a lo que miente la Ori Que barbaridad Esta aquí, hijo de puta ¿Puedes rotar, cabrón? Está rotando la Ori también, sí Oye, vale Me ha quitado media vida, bro De un combo Una QW media vida Es que si no viene Va 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 a tirar ulti Me la voy ¿Vas a tirar? ¿Vas a tirar? ¿Vas a tirar? Estoy muerto, eh La semana por ti Ay, Dios mío Cuidado Y que me he tirado la Barrier Y me ha matado encima, tío ¿Qué cojones? Esto no podría intentar estar en otra puta lane Que no sea la Torlane, coño Hay que tener mucho cuidado con esta peña Cuanto menos kill le demos al principio Si no, se nos valguen Que son muy buenos los cabrones Una palabra Y acaba En contigo Con botas y toda la perra Con un sello y el copón No necesitas seguirme No necesitas seguirme Solo contempla Cuidado con la Ori Que no Sí, exacto Cuidado con la pava esta, eh No sé dónde está O sea, yo estoy pushando Y echándome para atrás, eh Oh my god Calentado la legendaria Tío, dale O la sé Es que no tira la R coño Y algo, polla Buah, esta tía se ha calentado Se ha flaseado para adelante la Renata, tío Lleva a farming perfecto La puta Oriana, eh Hostia puta La Mumu de los cojones otra vez en vos Tío, que pesado, colega Qué buena, bro La Ori A ese yo no puedo ya matarlo, tío La Ori está perma atrás todo el rato No la veo hasta aquí todo el rato Oh ya, tengo en su vida No la ultito, pero Está apoyando Reclamaré mi legado robado Tu equipo ha destruido una torre Que se enfrentaron en el Moos Sino la oportunidad de decir Con toda razón Facilito tutorial Seguir pagando el obús Literal, literal O sea Si le gano, se lo digo Easy tutorial Para que se vaya calentica La Ori baja Ahora sí que sí Ah, no No Toda escondidinha aquí de atrás, bro Madre mía Como Qué pesada es la hija de la gran puta, eh No tiene otro nombre Cállate, Haru Ahora sí puede que esté rotando Es que no sé Es que no sé dónde está En ningún momento Ahora Ahora no está No te raro No te raro No, está allí bajo torre La muy puerquita Sí, sí Está todo el rato Medía bajo torre Porque le estoy pulsando rápido Lo malo que ahora se puede Si es que es tontería Tengo que guardear por ahí Hay que pelear el dragón Ellas no tienen el gas de Renata, eh Ni a Renata la van a tener Ahora sí está bajo Hostia, esto es un problema ¿Bajas, cabra? Sí, sí, sí Por río Está muerto el pobre Un Q de Oriana y te quito un tercio de vida No me jodas Ah, pero nerf a Ciri Denle cuatro más de agua Joder, la puta pinga, tío Hijos de puta No, no te creo No te creo Hostia Nada, estoy muerto W y estoy muerto No, no, no la tienes 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 Que buena Papel de L se llama Papel de L Venga, está la misma Polla la Ori, eh Está bien, está bien Está como viene ahora Hostia, Renata la tengo detrás Polla Venga ya, tío Riri La Ori no está bien El deporte de la Oriana, de verdad Me cago en su puta vida Voy a intentar intearme Sí, sí, sí Nada, mira Se la lleva la Jinx Se la lleva la Jinx Da igual Estoy tirando aquí Ah, se la lleva la Ori Qué bien La Ori es bastante buena, la cabrona Toma con el pool Toma, en Mulf Págate esa, gilipollas Ala A chupar pingas Con vuestra madre Tiene una tabla De por detrás Por detrás Ojo ahí El poder del sol Vive en su vida Vuestro emperador Muy pa' abajo Están todos arriba, eh Menos la Ori Estos están fuckers A ver si sale la inimigo Ori, Ori abajo Ori abajo With me Que no puedo apretar más, polla O sea, como apriete más, loco O sea, qué cojones Oye, la Navori se resetea con los minions también Sí Ok Ok, let's go Cuidado con la Ori Que no la veo, eh Mira la hija de puta Ah, no te he hecho, güey Me voy Tengo Lumbria Pero no podéis detenerme Let's go to Navori Quiero un fin infinito No quiero darme de hostias todavía Está rotando la Ori de nuevo, eh Ah, uno por uno Está bien la Jinx Lo malo es que pueden No, no hay jungla No pueden hacer Nashor No, no, no Lo malo es que cuando me vean a mí abajo Una de dos O bajan a limpiar O van a Nashor No creo que vayan a Nashor Está por ahí Vamos a ver la cal Con todos los recursos que se ha llevado Seguro que ahora hace Catapluchinplum a la Jinx Mira cómo cubre la perra Ya va, que aquí No, no, no. Vaya puta mierda esta, vaya puta mierda esta, esto es un normal de mierda tío Pedazo de retromobu golo, para de cojones tío Mierda Mierda Vamos, 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 vamos No te creo Sí, 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 es igual que hay, casi, madre Madre mía, no te pega la Kali, mire ¿Te lo has pillado yo del drago? Sí, me lo han muy molado a mí, tío No es tan caro el Navori, eh El Navori, no 2500 O 2600 que cuesta Me he acostumbrado a comprar objetos de mago que son todos 3000 para arriba No necesitas seguirme, solo contempla Tengo la bolina aquí Mira a Ori arriba Hija de puta Fuerte A la Renata por aquí, seguro Lo creo Vámonos Vámonos Vamos a tirar el top Aguántalo allí, aunque te muera el corte Claro que te muera Vale Uy, casi, porque se tiró la Barrier, es que si no Y no sé si tiró el Geal, eh No, no se lo tiró Individuo al ta Yo lo sabía que la Rienda estaba por ahí escondida No va Si, está todo el rato campeándola No va, no va a estar todo el rato el carry solo ni de coña Casi la mato Joder, en serio Necesito un poquito de oro A ver, tenemos prio de medio, tenemos prio de bot lane, de top Deberíamos ir a Nacho y ir a tomar por culo La generosidad de Surima Me ha limpiado abajo, pero porque tengo TP Tío, me faltan 100 de Gold Gold, verde Wait, Guiz La Gori base No sé por qué está La Kali en top cuando ya está el inhibidor tirado La verdad, o sea A mi no entender La Gori estaba por ahí arriba también A los 5 allí Mientras que están ahí dando por culo, tiros a la torre, bro Y a chuparla Ya está flameando la Kali No te creo, no te creo No te puto creo, o sea Cuánta gente va a venir a por mí, bro ¿Puedo llegar? Estoy muertísimo Buah Han tirado R y todo, eh Estaban esquivándole todo y se han calentado y han tirado R No No te pés No te pés Ya me siento como Tope Miren la Gori a ver por el lado tío ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tengo al tanque encima Oh, tío. ¡Ajá la górit! ¡Ostia! ¡Hala, hala! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me da la ayuda por el apoyo! ¡Con las fumas atrás! No, 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 no. Y si Madre mía, la que me ha dado la La de esta, loco, la Ori Joder, 24 Me cago en mi tío Get Gapper Hard me pone